Es una bomba hace un ratito que te tienta la política. Me tienta porque uno hace política, todos los días hago política. Lo que no hago es política partidaria, pero sí, me gustaría, pero en un futuro, más adelante. Ahora falta un montón todavía. ¿Pero te apoló un gote? No, Carlos es un amigo, Carlos. Yo a Carlos no lo quiero ni involucrar, ni salpicar, ni nada de lo que han hecho con Carlos, porque Carlos es un tipo grande. El día que nos fuimos a comer, Carlos se vio antes porque Carlos ya estaba en el piso y Carlos se fue, no sabía si estábamos en el camarín o no. Y Carlos también quedó agotado ese día con todo lo que había pasado. Así que se fue a la casa y se acostó a dormir. Y no lo pusimos en el comunicado del que se habló mucho porque yo pensé, Giacobbe es encuestador, tiene su laburo, no laburaba en la tele por lo que ganaba. Eso Giacobbe, Juan es abogado, Spilman labura en perfil. Yo de algo me las iba a buscar, parecía que meterlo a Campolongo ahí era complicarle la vida a Campolongo con el canal. Y yo dije, le hago cargo, no lo vamos a poner a Campolongo, ni lo vamos a llamar a preguntarle. Parece que no da limitarle una fuente de laburo. Pero tengo la mejor con todos, me escribo con todos, hablamos con todos. Fue un grupo maravilloso, por eso me da mucha pena que haya terminado de la manera en que terminó. De hecho, Babi Echecopar escribió una carta muy linda que la habrás leído. Yo a Babi lo quiero un montón. Comía en su casa hace no mucho tiempo. No, mirá. No, no me pienso ni pelear con Babi, pero ni loca me peleo con Babi. Pero lo digo de corazón, Babi me ha bancado en situaciones difíciles en las que él ponía el cuerpo por mí, así que yo tengo mucha memoria. Basta, Babi. Lo que está pasando ahora no tiene nada que ver. Yo no me pienso meter, ni pienso entrar en una polémica con él porque lo quiero. El tema del presidente de Uruguay, que siguió a tu vivo, cómo es tu relación con él. Siguió a tu vivo de Instagram, lo vio todo. Lo supe. Igual le voy a decir algo por la calle Popo, que la verdad a mí me da vergüenza ajena. Yo lo entrevisté una sola vez, fue por suma en pandemia. Nunca lo vi en persona en mi vida. Me da vergüenza. Chicos, vos cortá la llave, cortá la vida, por favor. Falta preguntarte si estás en pareja. No, no, es que justamente estoy sola y creo que es mi mejor momento porque estoy sola. Cambió tanto mi vida y me gusta tanto lo que estoy haciendo que no tengo tiempo, salvo que aparezca una persona que me diga, bueno. Bueno, en la cabeza, como decís vos. Que me tiene que realmente... Te nombrás de la mente. Absolutamente, pero además me tiene que gustar, me tiene que subir. La verdad que es eso, así que lo de la calle Popo, chicos, me da mucha dolor. Chao.